El Gobierno ha autorizado este lunes la consulta popular para la fusión de los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena. Los alcaldes han celebrado la convocatoria del referéndum que tendrá lugar el 20 de febrero de 2022. El Consejo de Ministros hoy ha aprobado que los ciudadanos y ciudadanas de Don Benito y de Villanueva de la Serena elijan su propio destino. Por eso estoy enormemente feliz. Esto se ha intentado muchas veces, desde los años 50 del siglo pasado hay intentos de fusión. Por una razón ni por otra nunca llegaron a buen puerto, ahora sí van a llegar. Para que este proyecto siga adelante la consulta deberá contar con un respaldo mayoritario de los ciudadanos que supere ampliamente el 66%, aunque los alcaldes esperan el apoyo popular. Creemos que la fusión será un hecho, un hecho que va a producirse y sobre todo que tendrá un respaldo popular muy grande para que verdaderamente consigamos finalmente que los dos municipios sean uno solo. De salir adelante la consulta, la nueva ciudad se posicionaría como la tercera de la región, primer polo económico en el sector agroindustrial, con un crecimiento de las rentas, además de otros beneficios socioeconómicos para los vecinos. Va a significar crecimiento económico, va a significar beneficios desde el punto de vista del bienestar, porque va a haber mayor empleo, el estudio científico que tenemos aumenta el empleo en un 5%, aumenta el crecimiento de las familias en un 2,5%. Una de las cuestiones que tendría que decidirse es el nombre de la nueva ciudad, que no será gobernada por ninguno de los dos alcaldes actuales. Lo importante es unirse, el nombre vendrá después, el nombre vendrá después y un grupo de expertos decidirá qué nombre es. Para este proceso de unión se ha marcado un horizonte temporal de 10 años, aunque el Gobierno se comprometió en el encuentro con los alcaldes a gestionarlo con la máxima celeridad.